www.idea.me Comunicarte directamente con el pibe Que voy a ir a ver la película Y lo que le decís es Lo único que te pido es Comprá hoy un par de entradas No esperes seis meses Y yo te prometo Que voy a hacer esto La mayoría de la gente que vino Son todas adhesiones O sea, gente que se... Son voluntarios Y vos por otra parte En arroba chat 3dmovie Vas contando De qué manera va Y cómo viene haciéndose ¡Gracias!